Gracias. Con el número 1, el tremendo equipo del Rancho del Suspiro, formado por Rex Zambazo, con Eddie Cuellar, formando equipo con el número 1A, Princesa Cartel, con José Ambrosio, con el 1B, Maléfico Cartel, con Leonardo Vidaña, y con el 1C, Corona Sola, con José Roberto Durán. El número 2, es el ente del Rancho San Pedro PZH, formado por Corona Shiza, con Yair Baez, forma mancuerna con el número 2A, el Beduino Cartel, con Irving Carranza. Portando el número 3, Yabulani Dash, de Cuadra RH Racing, Israel Domínguez. Número 4, es el Hungry for Fly, del Rancho Santanita, Rogelio Sáenz. Número 5, Bulbón Igor Lesey, de Cuadra López, Alejandro Gómez. Y con el número 6, Argy Onchawa King, del Rancho Las Gaviotas, Víctor Monterrosas, es el multimillonario Futurity Desafío Crianza Mexicana. Arrayando el Futurity Desafío Crianza Mexicana. El Tordillo Rexambazo parte muy rápido, pegado al riel. Por el lado exterior está avanzando, Maléfico Cartel, con el número 1B. También viene el número 3, atacando, se mantiene el Tordillo Rexambazo, vuela por el lado exterior a llevarse la victoria. Número 1B, Maléfico Cartel. Así llegan. Conquistando el sexto Futurity Desafío Crianza Mexicana, con espectacular cierre, en el círculo de ganadores número 1B, Maléfico Cartel. Castrado a la sangre, dos años, criado en México, en la cuadra La Presita. Maléfico Cartel, pertenece al Rancho El Suspiro. Entrena Ismael Ayala. Lo montó Leonardo Vidaña. Para premiar a los triunfadores, en este multimillonario Futurity Desafío Crianza Mexicana, nos acompañan en el círculo de ganadores, la señora Adriana Gómez Barnola, gerente de la Asociación Mexicana Cuarto de Milla, y el licenciado Mauricio Dorantes, director de operaciones del Hipódromo de las Américas. Felicidades al tremendo equipo del Rancho El Suspiro. Otra gran victoria en otra multimillonaria carrera. Así llegamos al final de nuestra función, agradeciendo como siempre el favor de su preferencia, la invitación para que nos acompañen el próximo fin de semana. Sigan viviendo con nosotros la incomparable emoción de las carreras de caballos. Que tengan ustedes una excelente semana. Hasta el viernes. Gracias. 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 Gracias.